Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar No sé que te dejé capaz de estar ya ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Si te acercas nada es útil para esta inútil Luchas ciegas, son dos duras, sorpresas entre esta lucha Es todo enloquecido, por ti me he convertido No puedo vivir sin ellos yo, de ti los cielos son un deseo Siempre que no se pueda vivir, el recorrido del mundo entero Y una casa te dejo adecuado, se me va bien hasta mi luz No tienes más conmigo, nada ahora puede importar Porque sin ti, el mundo ya me da igual Whenever, forever, we're meant to be together I'll be there and you'll be near, and that's the deal my dear They're all here under, you know Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor Una solo de pan y del hombre, una de las cosas vivo yo Don't bother, I won't die A business, I promise you won't ever see me cry Ya vas a ver, cómo avanzarán a poco a poco tus heridas Ya vas a ver, cómo va, let me smell you Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad So be wise and keep on reading the signs of my body I'm old tonight, you know my Me voy con mis piernas y mi juventud, but I am que te maten los celos Una nueva en el armario, tiene ganas de salir Paliriano, mi corazón gitano Solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme Un día después de la tormenta Cuando menos piensas dar el sol ¿Qué harás? Solo una historia Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya toques Una cartica que yo guardo donde te escribí Y que te sueñe y que te quiero tanto Hace rato está mi corazón Ratiendo por ti, ratiendo por ti Voy paseando y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré No sirve de nada, llegar aún más lejos Ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada That's all you ask of me, darling, that is no joke This is the camp for me, who's awake now? Eyes wide open, my body's craving She'll feed the hungry There's a jingle in the closet Open up, let her breathe out